¿Para qué me mentiste? ¿Para qué me dijiste? ¿Para qué me dijiste? ¿Para qué encendiste una llama de amor? ¿Para qué te cruzaste en mi vida sola? ¿Para qué te entregaste con el alma toda? ¿Para qué lo hiciste? Si tú no me quieres, dime tú ¿Para qué? ¿Para qué me dijiste que me querías? ¿Para qué me fingiste un amor que jamás sentiste? ¿Para qué me mentiste? ¿Para qué me dijiste que de mí serías que a mi vida tú te unirías? ¿Para qué me fingiste? ¿Para qué encendiste una llama de amor? ¿Para qué te cruzaste en mi vida sola? ¿Para qué te entregaste con el alma toda? ¿Para qué lo hiciste? Si tú no me quieres, dime tú ¿Para qué? Dime tú ¿Para qué? Dime tú ¿Para qué?